¡Aquí está! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ide! ¡El directo marco! ¡Sie! 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 ¡Ustedes que nos califican! ¡Es aquí! ¡El escuadrón impanable de tierra caliente! ¡Los cinco cuadras del niño mío lo de Asitácuaro! ¡El niño mío lo de Asitácuaro! ¡El niño mío lo de Asitácuaro! ¡El niño mío lo de Asitácuaro! Desde Modelia, Michoacán, estremos, frases, intérpidos, valientes. Estoy hablando del equipo vaquero... ¡Los bronco! ¡El más grande! ¡Nunca ignoran el dolor ni menosprecian al toro! ¡No queremos a ningún jinete golpeado! ¡Más sin embargo queremos que toda la gente salga satisfecha! ¡Hoy en esta tarde de Jaripeo! ¡Gracias de Nueva Cuentas por todo el apoyo! ¡Y hay niveles para ello! ¡Nunca daar in casa en Atlas' de tierra que en Viejo! ¡La verdad te mataría... Todo tiene recompensa, ya lo sé Y su familia lo primero fue Allá saludó todos los jinetes Porque él también fue uno de los grandes jinetes Sabe lo que hacer del mundo del caripeo ranchero Sabe calentar los bombos de los ejemplares Ahí está Don Chuy Eso, Don Chuy Arras Y bueno, con el permiso de Don Chuy Quiero dar la bienvenida a las diferentes cámaras Garipelleros de corazón Bienvenidos, sobrerente, no ustedes sobrerente Levanten la mano, fuerte el aplauso En el siguiente ejemplar viene un poco de mano Hay cuidado con los campurales que no pueden Hacen nadie El mini pollo, donde está el mini pollo Levanten la mano Bueno, pues vamos a salir con esta pelera Vamos, inicio, tiene que ver que El señor Chino Marana De estos sorprendos a pagar A todos los mejores que imaginar ¿Qué nivel es pareja? ¿Dónde? Abriendo el canto a la camota Para acercarse el dono del caripeo ranchero Listo y todo, listo y quinesa Señoras y señores A punto de que se escriba la parte de la gente En el mundo del caripeo ranchero Listo y todo Preparando para los cambios Arculando el momento exacto Para acercarse el dono del caripeo ranchero Vámonos, Villarito Junior Directamente de Hidalgo Directamente de Hidalgo Vamos a ver de qué color se pinta un colorado Saludos, Chuyo, Cácer y Carapota Ahí está, señoras y señores Sontestando el caripeo Sontestando el caripeo En una primera máquina Que está en la mano Regálenle el aplauso ¡Vámonos! ¡Esto se ha traído! ¡Esto se ha traído! ¡Esto se ha traído! ¡Qué manera de quinesiar! ¡Qué modo! ¡Qué modo! ¡Un modo espectacular! El nombre se tardará en los principios Ay, 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 en el orden A punto de caer los cabezas Vamos a hacer la tierra,, vamos a hacer la tierra El pantera del niño es el libro, amán a ese genio A ver, el cabezas, amigos, no se worthie Vengan a los coches Vamos Amables amigos Aguantame Véngase Don Chuy Véngase Porque de estos ejemplares se ven pocos ¿Dónde está Don Chuy? Véngase al centro del ruedo Amables amigos Qué buen inicio del geriperio Fuente el aplauso Para ganadero y jinete Esto, esto es el geriperio Bienvenidos Vámonos con el siguiente ejemplar Vámonos con el siguiente ejemplar Vámonos con el lugar muy pronto Vámonos con el geriperio Vámonos con el ger Yeshua Vámonos con el geriperio El plato que provee ¡Vámonos con el geriperio! Vámonos con el geriperio Soportando el castigo, está la vuelta de vuelta, señoras y señores, vengan aplauso, fuertes aplauso, esto es señor Jaripeo, soportando el castigo, soportando el castigo, soportando el castigo, soportando la revuelta. ¡Qué manera de giletear! ¡Vamos a ver si es nuestra salida! ¡Ustedes dicen cuándo, camarales! ¡A ver! ¡Qué manera de giletear! ¡Que todos hay donos de su nombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguálteme, aguálteme! ¡Ay, ay, ay! ¡Si le votó la monta! ¡Ay, ay! ¡Aguálteme! ¡Aguálteme, a todos! ¡Aguálteme! ¡Listo! ¡Listo es todo! ¡Pare para los hermosales! ¡Pare para la escena! ¡Porque esto va a quedar hecho en una victoria! ¡Oh, listo! en todo se movió a la primera oportunidad ¡Listo el todo! ¡Listo el jinete! ¡Acariciando el pedal a punto de sentarse en los hombres! ¡Fuerza, cabrón! ¡Ahí está, cabrón, el camino que nos va a partir! ¡Señoras y señores! ¡En una tremenda máquina! ¡Se va el jinete! ¡Se va el jinete! ¡A lai! ¡Ahí está, cabrón, el camino que nos va a partir! ¡A lai, cabrón, el camino que nos va a partir! ¡A lai, cabrón, el camino que nos va a partir! ¡A lai, cabrón, el camino que nos va a partir! ¡Ahí está, cabrón, el camino que nos va a partir! ¡A lai está los ladros los campos! ¡Vamos con el Quineo en la salida! ¡Y ahí sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue el Quineo! ¡El Quineo está volviendo! ¡Cadiendo los calesales! ¡Cadiendo los calesales! ¡No! ¡Ahora sí vamos a los ciudadanos! ¡Así se abroca! ¡Con el aplauso de Rona José! ¡Listo! ¡Y todo preparado! ¡A este un lado del momento del rato para los jinetes Pino Cuerva! ¡Hay que darle cuenta, señores, camarades! ¡Listo! 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 ¡Aprovechen para los primeros minutos, amigo! ¡Ahí lo tiene! ¡Es tuyo! ¡Fuerta, camarades! ¡Ahí está! ¡Condornado el castigo! ¡Condornado el martinero! ¡Credidores y señores! ¡El jinete se va! ¡El jinete se mueve! ¡Cuidado, cuidado, mijo! ¡Cuidado, que te hace falta mi cuidado! ¡Vámonos con música! ¡Sí tenemos música! ¡Viva! ¡Cuidado el mar! ¡Voy no una! ¡Vaya! ¡Vaon! ¡Cuidado, amigo! ¡Vaon! ¡Flora,onde! ¡Varon! ¡Vaon! Y a probable ser ellos! ¡Vaon! 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 ¡Vaca! ¡Pachacoro, Pachacoro! ¡Algo es el mito de los borrachos! ¡Eso! ¡Algo es el mito de los borrachos! ¡Pachacoro, Pachacoro! ¡Pachacoro! ¡Quítense lo, quítense lo, quítense lo que se lo traga! Y bueno pues Por aquí Don Chuy Trajo jinetes buenos Ahí está Jinete y ganadero Fuerte fuerte El aplauso ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Proquí, vámonos! ¡Es tuyo, mijo! ¡Sos honestos! ¡Sos preparados! ¡El todo está tranquilo! ¡El todo está esperando que se guste! ¡Aprovechando la primera oportunidad! ¡Vamos a ver! ¡Va acariciando las armonias! ¡Prepárenos! ¡Puertas naturales! ¡Ahí está el primero que va! ¡Se va! ¡Quínteselo! ¡Quínteselo! ¡Puertas naturales! ¡Puertas naturales! ¡Adiós! ¡Puertas naturales! ¡Puertas naturales! Listo Y todos preparados Cuando el cliente tira fuerza Hay que darle fuerza Señores camaradas Fuerza Ahí está Le va por el frente Éste de la mano Éste de la mano Quítense lo que se lo traga Ahora sí nos damos la melodía Sobrelo y respaldó Eso A punto de sentarse Tiene que estar bien centrado No hay ventaja para ganar Sincronismo puro En el mundo de Caicarranjero Listo Fuerza camaradas Ahí está Tomo rato el castigo Tomo rato el castigo Tomo rato el castigo El cliente ¡Legale el castigo! ¡Legale el castigo! ¡Legale el castigo! ¡Legale el castigo! Una voz también ejecutada Las dos espaldas En la escondida de la castiga Y en tiquitido Tomo rato el castigo Tomo rato el castigo ¡Legale el castigo! ¡A punto de que caiga los cuales padres! ¡Legale el castigo! ¡Legale el castigo! ¡Legale el castigo! ¡Gracias por ver el video!